¿Qué tal amigos? La semana pasada teníamos una zona de bajas presiones muy cerca de las costas de la región centro-occidente. Esta zona de bajas presiones se iba intensificando poco a poco hasta que finalmente el día de ayer en la madrugada pues se formó la tormenta tropical Priscila. Esta tormenta tropical duró muy poco, estaba muy cerca de la costa, su centro, y por lo tanto entró a tierra cercano a Manzanillo, en un punto cercano a Manzanillo. A medida que entraba en tierra, al interactuar con las altas montañas de la zona del Pacífico, pues empezó a disiparse, empezó a debilitarse hasta que se transformó en depresión tropical. Finalmente se disipa y se esparce toda la nubosidad y la lluvia por buena parte de nuestro estado. Llovió durante el fin de semana prácticamente en todas las regiones del estado, y todavía hoy lunes comienza a presentarse lluvia en algunas regiones, debido a esa interacción del sistema con las altas montañas, que comenzó a disiparse y a moverse esa nubosidad por todo nuestro estado. Pero vamos a ver la imagen del satélite, aquí podemos apreciar los remanentes, como pueden ver prácticamente cubre gran parte del estado, también el estado vecino de Nayarit. Un sistema frontal se acerca al Golfo de México y la interacción con este sistema, que todavía los restos de este sistema van a seguir manteniendo la lluvia el día de hoy y el día de mañana. Aquí se ve más claramente la circulación ciclónica de las nubes, ya disipada, ya prácticamente en un estado bastante destruido con las montañas, pero la lluvia persiste, lluvia a intervalo en algunas zonas. Hoy así amanecía la zona metropolitana, con alguna llovizna ligera en algunos puntos, con algo de nubosidad en el cielo y en la tarde esta situación va a empezar a mantenerse, así como que en algunos momentos sol, en algunos ratos algo de lluvias ligeras, la temperatura no va a subir mucho, 26 por la tarde, 17 en el amanecer. Lagos de Moreno también tendrá lluvias a intervalo, con 26 la tarde, 16 mañana temprano. Para la zona de Colotlán, 27 la tarde, 15 en el amanecer, también algunas lluvias ligeras y también se presentarán algunas lluvias en la zona sur, en Ciudad Guzmán, 27 de la tarde, 16 mañana temprano. Puerto Vallarta con 30, 31 por la tarde, 24 en el amanecer, también con algunas lluvias en esa zona de la costa, también en la costa sur. En lo que respecta a los próximos tres días, se va a mantener la lluvia todavía algo mañana, en la zona metropolitana, 27, 17, irá disminuyendo hacia el miércoles, quedará algún rezago, 27, 17, y ya para el jueves empezará a disminuir la lluvia totalmente, 28 por la tarde, 18 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúa con nosotros, aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!